Mientras tanto, en la zona 12 capitalina, la Policía Nacional Civil logró interceptar y capturar a un taxista que llevaba un fusil dentro de la unidad. Los efectivos del grupo de reacción inmediata Lobos logran la interceptación de un autotaxi, donde se conducía un pandillero quien portaba un fusil de asalto. Esta captura se reporta sobre la avenida Petapa y 42 calle de la zona 12, donde se detiene a José Antonio Vázquez de 25 años, quien se conducía como piloto de un automóvil tipo taxi con placas de circulación A234BCJ, color blanco marca Hyundai. Al revisar nuestros efectivos policiales en el interior del vehículo, logran constatar que esta persona transportaba un arma de fuego tipo fusil AK-47, con una tolva sin cartuchos, el cual presuntamente iba a ser entregado a un grupo criminal. Además, la Policía Nacional Civil indicó que se estarán realizando operativos a los diferentes taxistas que transitan por el sector, con el objetivo de disminuir los hechos delictivos.